Bueno, hola. Hoy estamos grabando una huelga que se hace en el aeropuerto y que nos tiene acá. Somos todos amigos, somos todos, todos, todos uno. Hasta que no se apersore la gente de la aerolínea, nosotros no nos vamos a mover. Queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas. La aerolínea está quebrada y van a cerrar, entonces nos despiden a todos, pero lo que sucede es que nadie nos vino a decir nada y nos vamos dando cuenta por cosas que suceden. Cuando llegamos acá se están llevando los aviones. Entonces tomamos el aeropuerto y nos quedamos durmiendo. ¡Ay, se desmarró! ¡Ay, se desmarró! ¡Ay, se desmarró Débora! Nos quedamos sin trabajo, parece. Estamos indignados, nos quedamos sin trabajo y bueno, de alguna manera nos tenemos que manifestar. Todos unidos. No, vos no te podés quedar con días, días asesinados. Yo quiero saber Marilineán, vení, 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 nos salvo Marilineán. Todas nuestras cosas como todo el mundo, pagamos las tarjetas de crédito, el pago mínimo la mayoría de las veces porque no nos alcanza para pagar el total. Y hasta que no se apersonen acá y nos miren a los ojos y nos respondan ¿Qué está pasando? 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 Esta helolínea nunca va a cerrar, jamás.